Muy buenas que tal Tech Viewers, bienvenidos a Tech Vídeos TV Y es que en el vídeo de hoy te traigo el mejor editor de vídeo, la nueva versión de Wondershare Demo Creator, la versión 5 Y es que si, esta versión no es una versión cualquiera, os dejo el link en la descripción para que la podáis descargar gratuitamente Y es que seguramente que estaremos hablando del mejor editor del año sin duda Mucho mejor que Camtasia y otros muchos programas que seguro que habréis utilizado Y es que esta nueva versión como veis ya la he descargado, tiene muchísimas funciones y contenido Como veis efectos, transiciones, textos que simplemente vas a tener que modificarlos porque ya están creados E incluso animaciones y una gran cantidad de cosas super interesantes como stickers, audios y mucho más Descargan nuevos paquetes sin necesidad de entrar a internet directamente desde el programa Como veis aquí, escenas directamente gratuitas que puedes descargar y poner para tu vídeo totalmente profesional La verdad es que me ha sorprendido esta actualización porque además de esto tiene una grabadora de pantalla increíble Como veis con varias mejoras puedes configurar incluso la resolución a una calidad increíble Y además tienes muchísimas funciones como ves aquí, recortar, dibujar, pintar y otras configuraciones bastante interesantes Te pone una cuenta atrás y como ves aquí incluso mientras grabas puedes escribir, redondear, marcar y hacer lo que te dé la gana Además puedes configurarlo para modo gaming, puedes poner tu micrófono e incluso tu controlador para que lo detecte Y muchas más opciones con esta grabadora como por ejemplo grabar este juego que yo estoy ahora mismo Junto con mi micrófono, con mi webcam o con lo que quiera Voy a grabar unos minutitos del famoso Among Us y luego voy a editarlo para que veáis que el editor es increíblemente bueno Por lo tanto ahora ya he pasado esa parte del juego, vamos a empezar con la edición y vamos a ver que tal es La verdad es que esta actualización, esta versión 5 me ha sorprendido pero de verdad os la recomiendo Además con una versión gratuita muy pero muy potente y como ves súper fácil de usar, es súper intuitivo y no tienes que ser para nada experto Recortar las diferentes partes que te gustan, añades emoticonos, gráficos y toda esta gran cantidad de contenido totalmente gratuito Como estáis viendo que estoy añadiendo aquí Pero no solo eso porque además de estos emoticonos que veis aquí tenemos funciones adicionales súper premium y que están muy bien que te voy a comentar ahora Como veis hemos hecho unos recortes, añadimos por ejemplo aquí este good que la verdad que queda bastante bien Y ahora bien vamos a meternos con más funciones Termino de añadir este sticker que por aquí queda bastante chulo Vamos a añadir esto aquí y te comento nuevas funciones Una nueva función, en este caso vas a poder cambiar los fondos, el color de los fondos Es decir el color de ese fondo que ves ahí detrás vas a poder cambiarlo por el color que tú quieras He puesto uno blanco, el que está detrás del vídeo Pero como ves aquí en archivo configuración vas a poder cambiar el fondo y poner el que te dé la gana Como ves de una forma pues bastante interesante Además que otras funciones tenemos la de poner borroso o hacer un efecto espejo Y también podemos elegir el modo de difuminaje, la intensidad e incluso la oposidad o posición Podemos transformarlo al completo y de verdad me parece que está mucho mejor que otros programas que no voy a comentar Pero que me parece bastante mejor La verdad es que esta función interesante pero si vamos a otra es el de la pantalla verde En este caso tenemos esta pantalla verde que como veis podemos seleccionar el fondo y automáticamente te la quita Te deja sin esa pantalla verde y como ves aquí tenemos esta persona que perfectamente podría ser la locutora del vídeo En este aspecto esta función también me ha gustado mucho pero es que tenemos alguna otra más Que la verdad que también me interesa enseñaros Y en este caso va a ser el editar el audio Te permite silenciarlo con un simple toque como veis aquí Pero también editar las diferentes partes como el volumen reducción de ruido Esto me sorprende muchísimo porque puede reducir el fondo del audio si tienes un ruido bastante molesto Y también estos efectos cinematográficos que estamos viendo aquí Que vas a poder añadirlos y que vais a ver que chulos quedan Una vez lo añades vamos a darle a reproducir a previsualizarlo Lo vamos a añadir aquí este efecto Y fijaros que auténtica pasada Ya veréis como ahí se pone ese efecto cine que está súper bien Pues muchísimos más efectos además de eso Han añadido inteligencia artificial en esta nueva actualización En esta nueva versión Y tiene digamos la persecución de caras En este caso si tú hay una persona hablando Va a poder perseguir la cara de esa persona que esté hablando Como ves ahí queda realmente bien realmente profesional Así que en la parte de editar esto sería un poquito todo Ahora vamos a exportar el vídeo Que es otro de los pasos que también me ha gustado Tienes gran cantidad de configuraciones Seleccionas qué formato, a cuántos FPS Incluso la calidad del audio Vale, que esto también es interesante Y una vez hecho eso le vas a dar a exportar Vale, en simples segundos lo tienes exportado La verdad es que muy buena calidad Y como no lo más interesante Ahora vamos a ver cómo es el resultado Pues bueno, vamos a ver el vídeo que acabamos de montar De una forma súper sencilla En menos de 5 minutos Lo hemos montado cámara rápida Lo pongo para que no se haga eterno Y en este aspecto como ves puedes añadir animaciones Transiciones, efectos, textos Y muchísimo más Que os he ido comentando durante el... Bueno, el vídeo que os acabo de enseñar La verdad es que tienes efectos chulísimos Transiciones, lo de la pantalla verde Inteligencia artificial para detección de caras Y muchísimo, pero muchísimo más En este aspecto nada, nada mal Esta nueva actualización Esta versión 5 de Demo Creator Y por lo tanto prueba y descárgalo Totalmente gratis en el link que te dejo en la descripción Ya sabes, Wondershare Demo Creator Versión 5 Mi nombre es Gonzalo de TechvideosTV Mañana venimos con trucos de PS4 Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!